Música Solamente primicias Con tu orquesta Perú Miski Tuquía De Robin Medina y Raúl Guaro En la dirección de Rubén y Paraguirre Ahora si bailamos y gozamos Al compás de mi rica tunantada Para todos mis corazones enamorados Así como el tuyo corazón Te lo dice Adita Padilla Sin llorar, sin llorar Mita Gabriel Palomino Por el explicado modelo de Guantayo Ahora que dirá tu corazoncito Wilson Barra Calderón Por Chupaca Música 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 Hazme llorar con ese tu saxo Robin Medina y Raúl Guaro Siempre con tu orquesta Perú Miski, tu guía Para ti corazón Miski, tu guía Eder Niauparinino y Linda Villa Vázquez Siempre por Yurinaki Y con estudio, sono Visión Perú Orgullo de la gran nación Huanca Si o no, Johan, mamá Que te vas lejos de mí Pido a Dios que me dé valor Y decirte adiós, mi amor Que te vas lejos de mí Pido a Dios para no llorar Y desearte felicidad Orquesta Perú Miski, tu guía Para ti, mi amor O que te vas lejos de mí 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 O que te vas lejos de mí